¿Sabías que puedes cortar acrílico con Cricut Maker y Maker 3? En este tutorial te cuento todos los detalles para que puedas realizarlo sin ningún problema. Bienvenidos de nuevo a Sassy Ranita Crops. Mi nombre es Abby, experta en productos Cricut. Y en este tutorial aprenderás a cortar acrílico con Cricut Maker. Vamos a iniciar entrando a Design Space, vamos a ir a Imágenes. Y en Imágenes seleccionaré Ver Todas. Y entonces escogeremos esta opción de Arte y la opción de Solo Dibujos. Aquí voy a elegir esta flor o puedes elegir el diseño de tu elección. Debe ser en Dibujo para poder convertirlo esto a utilizarse con la herramienta de grabado que se utiliza con Cricut Maker y Maker 3. Había escogido estas otras imágenes pero voy a eliminarlas y nos quedaremos con el girasol. Ahí en el menú lo cambiaré para poder utilizar la herramienta de grabado seleccionando Grabar. Esto le indica al programa que estaré utilizando la herramienta de grabado para este proyecto. En Formas seleccionaré un círculo que va a ser el acrílico que voy a estar cortando en esta figura. Voy a retroceder hacia atrás para que me muestre el diseño que tengo del girasol. Para esta parte seleccionaré color azul para recordarme que ese es el acrílico que voy a estar cortando. Esto no es necesario, es una forma de visualizar. Seleccionamos todo y alineamos en centro. Después regresaré a Formas y tomaré de nuevo un círculo y lo haré más pequeño. Y este va a ser para convertirlo en mi guía para centrar la flor y también para saber en dónde voy a realizar el hoyito para poder convertirlo en un arete. Voy a duplicar este y lo voy a colocar en la parte de abajo también. No es necesario, es opcional, ustedes pueden solamente hacer uno solo. Me voy a regresar aquí donde seleccioné el círculo y voy a seleccionar grabar en los dos porque lo tenía en pluma. Ahora voy a seleccionar cada una de las partes que voy a grabar y las voy a dar a juntar. Seleccionaré todo, agruparé y voy a darle el tamaño que voy a querer realizar mis aretes. Voy a hacerlo más pequeño para que no quede muy grande el arete y lo voy a hacer de 1.58 pulgadas. Voy a aumentarlo aquí para que ustedes puedan visualizar mejor y duplicar. Voy a eliminar esta pieza porque no la voy a estar utilizando. Me voy a quedar con los puros flores. Voy a guardar, siempre acuérdense de guardar cada progreso que hayan hecho. Por si acaso hay algún problema con su computadora o Design Space, no pierden lo que ya han trabajado. Hacerlo para enviarlo a cortar, voy a seleccionar en tapete y vamos a dar continuar. Ahora voy a pasar a acomodar la flor en donde tengo colocado el otro en el mat. O donde lo voy a acomodar en el mat. Les voy a enseñar una forma fácil de hacer esto. Voy a tomar mi círculo. De hecho voy a tomar la flor. Voy a mover el objeto. Voy a ponerlo en el círculo. Y voy a acomodar el círculo justo donde voy a cortarlo. Voy a encimar esas líneas negras en la parte blanca. Y entonces ahí voy a pasar a centrar la flor. Voy a hacer lo mismo para este. Voy a ir de nuevo a tomar esta flor. Mover objeto. Y la voy a acomodar en medio. Lo más difícil es centrar la flor. Así que lo que voy a hacer es voy a seleccionar el círculo. Los tres puntitos. Mover objeto. Y lo voy a mover en el tapete blanco. Allí lo voy a acomodar donde está el número 5. Voy a mover este. Mover objeto. Seleccionar tapete blanco. Y si ven ya se acomodó justo donde yo los tenía en el otro tapete. Entonces lo primero que vamos a hacer como quiera va a ser grabar. Voy a ir a continuar. Voy a seleccionar el tapete azul que es el que vamos a hacer primero que es el de grabado. Voy a explorar todos los materiales. Y aquí voy a elegir acrílico. Vamos a seleccionar este primero que es de 2 milímetros. Que es el acrílico que estamos utilizando. Y voy a darle a hecho. Para que quede bien marcadas las líneas selecciono la opción que dice más. Y ahí ya nos está indicando de cargar la herramienta número 41 que es la herramienta de grabar. Cuando haya concluido de grabar vamos a descargar el mat sin sacarlo completamente. Y vamos a proceder a cortar el acrílico. Seleccionaremos explorar todos los materiales si no tienes guardado como favorito esta opción. Para poder elegir entonces el material que vamos a utilizar de corte. En este caso vamos a utilizar la opción de Bass Wood para cortar. Y vamos a usar la medida de 1.6 milímetros. Entonces vamos a proceder a hacer el corte utilizando la knife plate. Recuerda de mover las rueditas de estrella que son las blancas hasta el lado derecho. Para evitar que se maltrate el material o se atore. En mi pantalla de Design Space puedes ver que lo pausé cuando faltaba un minuto pendiente. Asegúrate de revisar bien. Ahora sí podemos descargar el acrílico del mat. Ahora te muestro el proceso en la máquina. Primero vamos a estar utilizando estas hojas de acrílico que son de 0.2 milímetros de gruesor. No puede ser más grueso porque no va a funcionar. Estaremos usando la herramienta Knife Plate que solamente funciona con Cricut Maker y Maker 3. Y la herramienta número 41 que es la herramienta para grabar. Vamos a usar también el mat de color lila. Y recuerda de quitar el plástico que viene pegado en el acrílico. Algunas veces viene en ambos lados. Aplícalo bien en tu mat asegurándote que quede dentro de las líneas de color blanco. Desliza tus manos con firmeza y puedes ayudarte con el rodillito o brayer para asegurarlo mejor en el mat. Voy a quitarle ahora sí el plástico utilizando la herramienta de depilación para ir removiéndolo sin dañar el acrílico. No vayas a tirar este plástico porque lo vamos a estar utilizando más adelante en este video. Ahora con la ayuda de la cinta de pintor o masking tape vamos a sujetar el acrílico en el mat lila. Así aseguramos de que no se mueva cuando está cortando o grabando la máquina. Aplícalo bien en los cuatro lados del acrílico. Asegúrate de mover las estrellitas al lado derecho. Y ahora en el compartimento B primero estaremos utilizando la herramienta de grabado que es la número 41. Recuerda que esta herramienta solamente se puede utilizar con Cricut Maker y Maker 3. Aquí tenemos ya! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como puedes ver el resultado fue excelente, cortó súper bien y el grabado se ve increíble. Puedes optar por dejarlo así o personalizarlo. En mi caso voy a personalizar estos aretes utilizando varias cosas. Voy a utilizar estos marcadores de crayola que son permanentes. Se pueden utilizar en diferentes superficies como madera, acrílico, tela, entre otros materiales. Vas a ocupar un trapito o una servilleta para poder limpiarlo después de pintarlo. Así que te voy a dejar ver este proceso para que puedas darte una idea cómo lo puedes hacer. ¡Gracias! 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 Para esta parte final puedes dejarlo así o puedes colocarle un fondo utilizando pintura acrílica. Para esta parte fue donde utilicé el plástico que le removí al acrílico y combiné estos dos colores de pintura acrílica. Voy a tomar otro pedacito para mostrarte como los mezclé, solamente colocas una pequeña porción de cada color en el centro del plástico de esta forma. Entonces lo doblas y lo empiezas a combinar. Coloca tu acrílico sobre la pintura para que sea cubierta completamente y levántalo con cuidado. Después de hacer esto para las dos piezas lo vas a dejar secar por completo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y se secó por completo. Ahora sí con este mini taladro voy a hacer un hueco en donde hice el grabado de un circulito. ¿Te acuerdas en Design Space que mostré esta parte? Bueno, esto lo hice para poder guiarme en donde hacer el hueco con mi taladro. Recuerda que en la descripción de este video te estaré dejando los enlaces de todos los productos que he utilizado en el tutorial para que puedas tener acceso a cada uno de ellos y puedas realizarlos tú también. Aquí te muestro en otro ángulo cómo se hace ese hueco. Es muy fácil de hacerlo y muy rápido. Con mis pinzas voy a abrir los aritos y voy a meter dentro del acrílico el primer arito y después el ganchito para los aretes. Toma las dos pinzas para cerrar para que cierre parejo. Y listo. Ya quedaron nuestros aretes cortados de acrílico, grabados y decorados con pintura. Si te ha gustado este tutorial no olvides de dejar tu like y compartir. Y recuerda que con esta técnica vas a poder hacer invitaciones, separadores del libro y muchos más. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Que tengas un excelente día. ¡Gracias!